¿Cómo se ha impactado en los trabajadores y especialmente en materia de políticas sanitarias? ¿Cómo ha actuado el sindicato y cómo ha sido el trabajo en conjunto con la subsecretaría en cuanto órgano de control? Y por supuesto mantener, fijar políticas hacia el futuro, entendemos que la pandemia va a perdurar un tiempo más y va a seguir teniendo su impacto en el sector y por supuesto la salud de los trabajadores es uno de los más preocupantes y en ese sentido también hemos analizado hacia el futuro cuál ha sido el impacto atento a la grave situación económica general del país, cuál ha sido el impacto también en el sector y por supuesto cuáles son las medidas que en conjunto vamos a tomar ante los riesgos inminentes que tengan los trabajadores. Estamos reunidos para charlar un poco de la problemática de la actividad donde realmente estamos muy complicados porque necesitamos subir actividad y las empresas operadoras han ido de a poco subiendo lo que es los grupos de trabajo pero nos está faltando un empujoncito más para poder llegar a estar en una posición donde podamos rotar a los trabajadores y podamos darle una continuidad de trabajo. Hoy no la estamos teniendo y necesitamos un poco también de la ayuda de acá del gobierno para que nos den un empujoncito más para poder llegar a ser.